Me llamo Ángeles Cano Linares y soy la responsable de la asignatura Migraciones e Iberoamérica del Máster de Relaciones Internacionales Iberoamericanas. En esta asignatura buscamos estudiar esos flujos migratorios entre Europa y la región iberoamericana. La asignatura es impartida por la profesora, la doctora Elena Pérez y por mí misma y está dividida en tres módulos independientes. En el primero abordaremos los aspectos históricos y sociológicos de esos flujos migratorios. En el segundo la regulación internacional que rige las migraciones y por lo tanto los principales instrumentos relativos a los trabajadores migratorios, los refugiados, así como las particularidades del sistema iberoamericano especialmente en materia de asilo. En el tercer módulo veremos cuál es el tratamiento a los extranjeros en el espacio europeo, en la Unión Europea y específicamente en España. Los dos primeros módulos los imparto yo misma, el tercer módulo lo imparte la profesora Elena Pérez. Cada uno de los módulos para su evaluación consta de una actividad. El primero un ensayo respecto a alguna de las lecturas que se les suministran, el segundo un examen de alguno de los instrumentos internacionales en relación con algunas de las regiones o países iberoamericanos y en el tercer módulo un caso práctico. El resultado final de la evaluación es la suma de las notas obtenidas en cada uno de ellos. Espero que les resulte de interés. Muchas gracias.